¡Suscríbete! Hoy vamos a abrirlo con ustedes, así que esperamos que les guste mucho y recuerden que toda la información de esta tienda está en la cajita de descripción para que ustedes vayan y lo puedan checar. Ahorita vamos a mostrarles más o menos qué fue lo que pedimos y al final del video les vamos a dar más información acerca de esta tienda por si ustedes quieren pedir cosas similares o quieren ver toda la variedad de productos que hay. Este es el paquetito, viene envuelto en papel así que no sabemos todavía cómo viene. Y lo primero que encontramos al abrir el paquete es esta tarjetita que dice Chunches tienda online y está muy bonita y muy colorida, vean. Y aquí atrás traen todas las redes sociales igual para que ustedes las puedan checar y pues les vamos a compartir una foto en nuestro Instagram para que no se pierdan ningún detalle. Aparte lo padre de esto es que también los puedes contactar por WhatsApp así que creo que esto te da un mejor trato de que de hecho te tratan súper bien y están muy al pendiente de tu pedido. Sí, ustedes como saben nos pidieron que les recomendáramos tiendas en línea y en cuanto a servicio esta ha sido creo que la mejor hasta el momento. Sí, la mejor que hemos probado. Vienen estas que son como estampitas que ustedes dirán para qué sirven pero son para las uñas, miren. Bueno, eso creemos nosotras, eso es lo que nos imaginamos que son para las uñas. Y vienen tres diseños diferentes. Lo siguiente es esta mascarilla para puntos negros que creo que ya la habían visto ustedes en otro video. Algo que nosotras debemos recalcar es cómo vienen las cosas que nosotras pedimos para que no se maltraten y todo eso. Otro regalito que venía que estoy enamorada de esto es este collar que veanlo, está precioso, me encantó, me lo quiero poner ya. Vean este, trae como moneditas, está súper padre, este no lo pedimos y nos lo mandaron de regalo. ¡Muchas gracias! Así que nos encantó esa parte. Otra cosa que estas sí las pedimos nosotras son estos collarcitos, la verdad no recordamos cómo se llaman en este momento. Sí, no me acuerdo cómo se llaman, tienen un nombre raro, pero son de esos collares que te quedan tal cual así pegaditos. Y ahora vamos a modelarlos. Y pues vean, están súper bonitos, son de estos que se los juro no nos acordamos del nombre, pero vean, así quedan, vienen como dos, el otro trae como tres tiritas, entonces están súper padres y me gustaron, debo decirlo. El otro es este que trae tres tiritas, nada más que obviamente se ve mejor puesto y su piedrita. Algo de lo que realmente estoy enamorada desde que abrí este paquete, las dos nos quedamos enamoradísimas. No jueguen, están hermosísimas, vean, esto les voy a sacar de la bolsa porque pues ya sé que así no las pueden ver igual. Este set de brochas, que vean, las están súper padres y me encantó que están extra suavecitas. Entonces son estas cinco brochas kabuki, porque así se llaman, kabuki. Y pues están padrísimas, están súper suaves, recomendadísimas, estas me encantaron, además de que son rositas. La siguiente cosa que encontramos en el paquete es esto, que viene súper bien envuelto, bien protegido. Y este es un labial de Kylie Jenner. Este es el lip kit de Kylie Jenner, entonces pues vamos a probarlo, ya les estaremos contando qué tal funciona. Que he escuchado que pigmentan extremadamente bien, así que eso es lo que... Yo creo que deberíamos de probarlo una vez en nuestro brazo. Pues esto es lo que contiene el lip kit, que trae un labial que está súper bonito y viene con su delineador. Y pues bueno, así es como pintan, la verdad quedaron muy bien, pintan súper, súper, súper bien. Este es el labial y este es el delineador. Otra cosa que viene extremadamente envuelta y es obviamente porque son unos lentes de sol que también están padrísimos, ya los quiero abrir. Aquí está, creo que ustedes pueden ver ahí reflejada la camarita y vean, están padrísimos. Ahora sí me siento completa. Se siente fashion la niña. Tómenme fotos, por favor. No, sí, están padrísimos, creo que se los prestaría a Denise, pero como ustedes saben que Denise usa lentes, entonces como que caminaría y se quedaría ciega. Yo quiero ver cómo me voy a ver mínimo. Cuando vea este video ya tendré lentes, así que ya podré verme. Tómenle foto a Denise, tómenle screenshot y nos la mandan. Y nos la mandan. Parece pilota aviador, pilota, ni siquiera se dice pilota. Pero vean, no, sí, la verdad están de excelente calidad. No, pues Denise no ve, ella se ve fashion, pero pues ni modo. Lo voy a ver ya que esté editando este video. Lo último que pedimos fueron estas dos playeras que están súper bonitas. Estas fueron las playeras que pedimos, que para que vean ustedes las fotos bien de cómo están, pueden seguirnos en nuestro Instagram y ahí va a estar toda la información, todas las fotos de todas las cositas para que ustedes puedan verlas más a detalle. Dice súper. La mía dice miau y tiene unos bigotitos que aparte me encantó la tela porque está súper suavecita. Ya sé que así solamente me pueden ver a mí porque yo soy como que la chaparrita de Denise está alta. Ya así solo aparece en mi boca, miren. Así es la realidad, yo lo sé. ¿Duele? Eso es todo lo que nos llegó de esta tiendita. La verdad estuvo padrísimo. Como experiencia se los recomendamos bastante. Tienen productos súper padres y yo creo que vamos a volver a pedir más cosas de esta tienda. Sí, la verdad nos encantó y como ya les dije tienen un trato súper atento con ustedes y el paquete en cuanto te lo envían te mandan captura de que ya está enviado tu número de guía. Así que está súper bien esta tienda, se lo recomendamos. Tienda segura recomendada por Ingenio KD. Así que les dejamos aquí abajo la información para que ustedes chequen estos productos y todos los que quieran por si ustedes quieren realizar una compra en esta tiendita. Tengan paciencia, muchos de ustedes nos han estado pidiendo que hagamos más retos. Muchos dicen que ya no hacemos pero ya pronto van a volver así que estén muy al pendiente. Y ahora sí nos vemos en el siguiente video. Si te gusta no olvides darle like, suscribirte a la parte de aquí abajito y también coméntanos aquí abajo cuál de estas cosas fue tu favorita o qué más te gustaría que hiciéramos. Y si también te gustaría que probáramos más tiendas en línea. Y también comentaros aquí abajo tiendas que tú hayas probado que sean seguras para también nosotras probarlas y darles nuestra recomendación. Así que esperamos que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!